Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.869, 30 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo de desbugar tu superchance desde 3.000 o realizar recargas desde 7.000 e inscribir tus datos personales. Así podrás ganar un mercado de 100.000. Participa en toda nuestra red Gana. Y el número ganador es el 0583. Repito, el número ganador es el 0583. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!